Y arrancamos informándole ante la intervención que ordenó la presidenta Xiomara Castro, representantes del Instituto de la Propiedad negaron los actos de corrupción por el supuesto desvío de fondos y agregan que esas acciones tienen que ver con los intereses políticos. Al menos 19 mil millones de lempiras estarían desviando de los fondos del Instituto de la Propiedad, situación por la cual la presidenta Xiomara Castro ordenó su intervención inmediata, ya que aseguró que no existen registros y es una clara violación a la ley, un argumento que ha sido desmentido por las autoridades de la estatal. La instrucción de la presidenta Xiomara es decir que las puertas del Instituto de la Propiedad están abiertas para que la autoridad competente haga su revisión y resuelva conforme a la ley. En cuanto a las erogaciones de 19 millones, eso corresponde desde la creación del Fideicomiso Cité, eso es de años anteriores. Esta nueva administración lo que hizo es la revisión de sus contratos, en los cuales estaban firmados a la fecha que nosotros tomamos posesión en marzo del 2022. Por su parte, el abogado Rafael Erazo considera que detrás de esta intervención lo que se busca es que haya un orden para evitar las malas prácticas del pasado. Entre la República lo que busca es una saneación, que haya un orden que no se sigan cometiendo estas prácticas del pasado, que se hicieron inscripciones irregulares, incluso traspasos, traspasos de vehículos que nada tiene que ver, que aparecen varios dueños. Igualmente lo que es las propiedades, los terrenos, han existido por décadas ese problema que existen hasta tres o cuatro dueños de una misma propiedad. Elisa Borjas, directora general del Registro Vehicular, pidió a la presidenta Castro que no se deje malinformar y asegura que lo único que ha hecho es trabajar de manera transparente y que estas acciones dejan mal parado al gobierno. Presidenta, no permita que la malinforme, no permita que su gobierno quede mal, porque nosotros en el Instituto de la Propiedad lo único que hemos hecho es trabajar para que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya realce siempre. Yo soy una militante activa del partido, soy una funcionaria ahora del gobierno y les pido a los compañeros ministros, específicamente al ministro de Finanzas, que por favor deje el odio a un lado. La agencia técnica de investigación criminal inmediatamente llegó hasta el IP, donde secuestró documentos para seguir con la línea de investigación y aclarar esta serie de acusaciones. La mandataria en su cuenta X también expresó que luego de la liquidación de los fideicomisos por el Congreso Nacional, descubrió que en el Instituto de la Propiedad se desviaron más de mil millones de lempiras de manera ilegal. Situación que está bajo investigación estos fondos, con imágenes de Ángel Maradiaga. Para Noticieros Impacto, BTV les informó Keila Mejía.